Vamos con tiros libres, vamos con tiros libres directos, un top 5 que hicimos hace poco y que iniciamos en el puesto 5. Pablo, qué pena, hermano, 5, pero incluido, en el 5, pero incluido. Comenzamos. Juan Pablo Sierra jugando en ese momento para la 24, él ahora juega para puto, esto es del torneo anterior. Mire ese bombazo contra Barichara, hermano, mire ese bombazo contra Barichara. Pierna zurda y bombazo arriba, eso es un golazo, un golazo impresionante. Yo creo que nuestro invitado no va a estar de acuerdo con ese top 5, no sé, no sé por qué me la junte, por qué creo. ¿Qué golazo, Pablo? No, mentira, eso como dice Thiago, eso de estar en el top 5 ya es un orgullo. Pablo, pero merecía más adelante, la verdad, ¿usted qué dice? Sí, yo creo que sí. Bueno, así fue con la garza ahorita, lo suavizó. Sí, sí, sí. Le echó pomada, le echó pomada, es que lo quemó. Ahí estás, ahí estás, ponga el 4 a ver, hermano, a ver, yo veo. En el número 4, Sneijder Pasos, hermano de otro crack como Hugo Pasos, Sneijder es un jugadorazo, jugando para la 59. Tiro libre directo, de pierna derecha la puso al palo arriba, eso es un golazo, eso es un golazo. ¿Qué tal lo vio Pablo ese 4? Y no es el único que ha hecho. Ha hecho mucho, ha hecho mucho, le da muy duro, le da muy duro. Y además jugando contra la banda de Kisman, un partido clásico. Si quiere que le diga. ¿Vamos bien? Sí, 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 de acuerdo. Vamos bien. En el número 3, en el número 3 aparece Santiago Galeano, jugador de San Pablo, jugador que hizo un gol. Bravo también, en el número 3 lo presentamos entonces y le damos la bienvenida a San Pablo, que es un equipo también histórico del torneo. Ese tiene un detalle, mire que está acomodado para la izquierda y el arquero se posiciona de una forma y luego se va para la derecha. Por donde se le mire es un golazo o no, díganme ustedes. No, si es un golazo. Sí, sí, pero yo hubiera puesto el de Pablo más adelante. Si es un golazo, si es un golazo y va a ser el mismo aporte de David, porque es que el otro tiene ese bombazo y donde pega esa pelota, es mucho más complejo. Y más lejos, Pablo. Pablo, ¿estás de acuerdo? ¿Cómo vamos? ¿Estás de acuerdo o también harías ese cambio? Aquí también está bien. Sí, sí. No, yo creo que... Denga, pablo. Tengo un negocio con Pablo... No importa que esté en televisión, pero si le tiene que decir a Thiago que le está pagando plata por ti, dígalo, hermano. Sí, sí, sí. No paga nada. No, está bien, Pablo, ¿cierto? El detalle de acomodarse para la derecha y luego rematar con la otra pierna está bien también. y porque usted hace que el arquero mueva la barrera un poquito más hacia allá para poder ver y cuando ya se le perfila para el otro lado ya no hay nada que hace bueno bueno ese era ese era el 3 y este era el 5 vemos el de pablo otra vez a ver el barco más lejos mucho más leo ustedes porque a bien ahí con pablo no 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 es la dificultad no miramos la dificultad siempre el arquero de reaccionar tiene tiene un tiene dos defensores en la línea de la pelota el balón pega en el palo entre el otro palo y entra señores lo que pasa es que lo debe devolver el tubo de la parte de atrás del del árbol sí 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 señores el comité el comité tomó una decisión ahí sí ustedes señores qué pena con ustedes no si quieren ustedes montan otro comité para revisar este con el puesto número 2 el puesto número 2 pablo sabe que es un bombardero bravísimo juan carlos castro le dicen pascuala que jugador en el torneo de ver en las playas la final del torneo de ver en las playas jugando para el equipo de los metros jugando para el equipo el chiquitín no 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 y además tengo la celebración ahí cerquita tiago sabes a quién se parece y te recordar de de wilson severino el de atlas la otra pasión no era así era la otra pasión del equipo de atlas de la cuarta división de argentina bombazo pablo usted hizo parte de este equipo también jugó pocos partidos pero estuvo en este equipo también en el título y yo yo no olvide de lo del viaje que tú ok pero creo campeón una pregunta que ahorita decían que hacías parte de otro equipo como se hacen esas negociaciones o como como llegas a acuerdos para cambiar de equipo eso como como lo hacen ustedes no eso es muy normal porque pues usted empieza el torneo y le dice a alguien para que juegue en el equipo ya decisión suya si va o no va y hay más y hay algún algún incentivo pues digo ahí te pagan o simplemente es el gusto jugar un equipo que ves que tiene potencial y que tiene buena buena capacidad al principio si nos daban pues si lo hacíamos por por el amor como tal pues todavía hay amor obvio porque si no no diríamos pero en estos momentos gracias a dios hay un incentivo en eso buenísimo qué bueno qué bueno porque nosotros queremos en telemedellín montar un equipo pero no hay plata ahí miramos a ver cómo arreglamos siempre nos tiramos a fuego llevamos uno ya convencimos a uno entonces para el equipo de telemedellín bueno en el número uno faltan uno de los cero libres directos el uno de los cero libres directos para mí es decisión inventiva atrevimiento decisión inventiva atrevimiento y además la ejecución de ponerlo allá bienvenido el número uno donde sí correa jugador de la 24 y esta decisión y esta ejecución lo dejo los dejo a ustedes mírenlo también lo bien no 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 lo vieron miren la repetición muy cerquita mire va para la izquierda quien le pega yo o usted no es un gol impresionante número uno sin discusión cuando los calladitos los dos cámaras mire a dos cámaras y todo expongan sus argumentos tranquilos el caso es que ya hay decisión tomada david es un golazo obviamente el arte del engaño siempre para mí esa frase va a ser fundamental para cuando uno juega con una pelotica